No me lo va a creer mi mamá, compadre, comadre, ¿cómo te va? Por aquí anda el compa Ramón, listo, montado y armado para tener una conversación de neta aquí, face to face, prime time. Me da mucho gusto saludarte, qué rollo contigo, bien, todo en orden, gracias porque te detuviste en este espacio, dejaste de mover el dedito, dejaste de scrollear, dejaste de deslizarle. Ahora te pido que compartas la transmisión, si me des el favor, para que más amigos conozcan lo que vamos a platicar, se enteren del chisme que vamos a tener con mis amigos de Banda Carnaval, con Rubén y el Miguel y el Migue Migue. Uno está por allá en Hermosillo y otro está allá por Jalisco, pero ahorita ya que nos cuentan todos los detalles en este face to face prime time que vamos a tener, así que vamos a darle bien recio por toda la orilla. Vamos a iniciar con este prime time face to face desde las plataformas de neta, 107.1 la Z en la capital de Texas en Austin. Saludos, ¿cómo andamos? Vamos a darle. Saludito, muchas gracias, Ramón. ¿Cómo andan? Una chulada, una chulada bien contentos. ¿Cómo está la plebada por allá en el occidente? A ver, ¿dónde estás ahorita Rubéncito? Yo ahorita estoy en Hermosillo, Sonora. ¿En Hermosillo? Acá andábamos radicando en su casa. Ok, y el burrito, luego, luego, ya sabes, uno va con el típico platillo sonorense. ¿Y el burrito esta mañana de qué fue, hermano? Está el de carne con chile y una, junto con unas coyotitas. Pero oye, ahorita vamos a hablar, porque hace un año que me di cuenta, te lo digo honestamente y con todo respeto, se te bajaron los cachetes y la papada, hermano. Ahorita vas a platicar la dieta, porque no la puedo bajar. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Ahorita me cuento, vamos a saludar a Migue, a Miguel Ángel Chávez, que es otro de los vocalistas de Banda Carnaval. Mi Migue, gusto en saludarte, ¿cómo andas, hermano? ¿Qué onda, mi compa Ramón? ¿Todo bien? Al 100 y feliz y contento por el espacio. Muchas gracias a la 107.1, la Z. Oye, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Yo me encuentro acá en mi tierra también, en mi casa, su casa, en Jalisco, el refugio Jalisco. Aquí estoy en la comodidad de mi casa. Y arriba, no me vayas a salir con que eres del Atlas o del América, Miguel. No, señor, soy chivista. ¡No, chiva, hermano! ¡Arriba las chivas! ¿Sabes qué? No me interesa. El América no, entonces. Rubén, traes una camiseta del Atlético de Madrid. ¿Le vas a la América? De la copia de las chivas. Le agarré en la Ross porque estaba en oferta. Oye, dijo, dice mi mamá, nadie te preguntó, Rubén, tú di que te la trajeron de España. O sea, di que es original. Oye, Miguel, y luego, luego, la compré en Rossi en oferta, deja tú de esas de 9.99. Sí, pues es que ahorita con esta crisis hay que economizar todo, hay que comprar ropa de la más baratilla. Así es, así hay que ahorrar. No, no, ¿sabes qué? Parece broma, pero tienes razón. Hay que ahorrar porque no sabes cómo va a estar todavía esta situación, ¿eh? Sí, no, ahorita ya está más dificilón, entonces tiene que ahorrar uno. Así es, pero bueno, mira, déjame decirle aquí a mi compadre y a mi comadre que están siguiendo esta transmisión de neta, que nos hagan un favor. Compartan la transmisión, dejen sus comentarios, dicen acá los güeros, compadre, dale share, hombre, para que más amigos tuyos que te siguen, obviamente, en tu muro, conozcan, sepan, se enteren qué es lo último de Banda Carnaval. Estamos con Rubén Caballero y con Migue, pero él se llama Miguel Ángel Chávez. ¿Tiene nombre de novela, Migue? Pues yo creo que iba a ser actor de telenovela, pero no. A ver, ahora sí que vamos a recapitular poquito. Ya sé que están hasta el gorro de esta méndiga pregunta. I know, dijo el güero, I know that. Ya sé que están hasta la coronilla. Pero los dos ya tienen un año más o menos juntos como vocalistas desde que salió Rocky, o son menos, es menos de un año. Bueno, ya los dos tenemos como, no, pues antes de que empezara la pandemia, como ya casi un año, en agosto, yo cumplimos un año juntos ya. Casi un año, casi un año. Yo ya tengo, bueno, yo tengo como un año, un año seis meses, yo creo un año cinco meses por ahí. Un año, y me sigue interesando la anécdota de tu cómo se llama, de la prueba de voz que te hicieron y todo. Es que no sucede todos los días, Rubén. O sea, yo me parece que es algo muy singular en la carrera de un vocalista de una banda de, ahora sí que de banda carnaval, del estilo, del calibre de banda carnaval. De veras, de veras, sí, ahí abajo del estacionamiento, órale, la tuba y te arrancaste cantando. Sí, sí, todo fue, todo fue bien rápido y muy chistoso, ¿no? Porque me dijeron, oye, vamos, vamos a una gira, me dijeron, y vamos a pasar por ahí por el ramosillo. Me dijeron los plebes y, ¿qué onda? ¿Quieres hacer el casting? Me dijeron, ah, pues dale, ¿a qué hora van a pasar? No, pues vamos a parar como a las 10, 11 de la mañana, me dijeron. Y, ah, dale, pues ahí nos vamos a parar y para que llegue y te vamos a hacer unos videos, me dijeron. Y, ah, para que también te dé una rola ahí para allá, para que la vean en la oficina. Y, sí, así, ya estamos aquí, me dijeron. Ah, pues voy para allá. Y, sí, ya llegué, me aventé unas rolas, pues la mandaron para allá y, ah, de repente ya estaba en Mazatlán. Recuérdame, recuérdame una cosa, ¿cuál fue la primera que cantaste, Rubén? La primera que canté creo que fue la de, la de, allá atrás de la montaña. Ahí, ahí cuando hice el casting fue, creo que fue esa. Allá atrás de la montaña donde de emprano se oculta el sol. Esa creo que fue. Oye, ¿tú tomaste clases de canto, de solfeo, de niño o no más del alma acá, empírico? Pues ha sido, ha sido más, ha sido más del alma escuchando y, eh, sí, sí, hemos tomado unas clasecitas ahí, Miguel y yo, pero, pero, fue, ¿cuántas clases tomamos? Cinco. 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 Sí, el, el, hace algunos meses, el año pasado. ¿De recién cuando, cuando, como en agosto, en agosto, septiembre? Ahora. Sí, tomamos ahí unas clases, pero, pero igual ya desde, desde, son las únicas que hemos tomado, yo creo desde. A ver, esa pregunta te la voy a hacer a ti también, Miguel, prepárate. Pero la, 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 primero va para Rubén, porque ya contó la anécdota. La neta, la neta. Aquí entre tuyo, Rubén, haz para acá, acércate. Acércate. A ver, a ver. Te dolió. O sea, ahí tengo el oído. ¿Cuándo, cuándo te dolió la panza más? ¿Cuándo te dijeron del casting o cuándo estabas cantando? La neta. No, cuándo, cuándo lo del casting. ¿Sí te, sí te dio algo? Digo, no quiero decir que chorro, pero sí, sea algo uno. No, 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 es que, es que es un, es una sensación muy bonita, es una sensación muy bonita y, 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 bueno, y, y a eso, y a eso que dices, pues, me dolió la panza porque me dijeron que tenía que rebajar. Se puso triste. Tanta inversión para bajarla, pues, nada, ni modo. No, pero, 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 pues sí se siente muy, muy, muy bonito, la verdad. Oye, Miguel, ¿y cuál fue esa anécdota que te dijeron? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo, cómo fue que dijeron él es el otro que se va a poner acá? De neta, con Banda Carnaval. Pues fíjate que en mi caso fueron dos veces Y en la primera no, hice un casting Y no se pudo quedarme en la agrupación Por cuestiones contractuales que tenía con anteriores agrupaciones Y pues no podíamos hacer nada en ese momento Ya después que me liberé y todo ese rollo De las cuestiones de los contratos Pues ya me quedé ahí en Mazatlán Unos meses, unos ocho meses en otra agrupación local de ahí Y me volvieron a hablar Y a mí sí también me dolió la panza Porque dije, ya ve que dicen que las segundas oportunidades no existen Correcto Y aquí sí existieron La segunda oportunidad se me dio Y gracias a Dios aquí estamos ¿Y cuál fue la primera canción que dijeron ahí Los que hicieron el casting de Banda Carnaval? A ver, échale, suelta el gorgorito mi migue Avientase La de... La piedra A ver, ¿cómo lo hiciste? Uh, que la canción ya se lo olvidó ¿Qué pasó? De piedra de cera Todas horas del día No encuentro ningún alivio Ningún consuelo Ni quien se apiade de mí ¡Eso fregao! Mira que me caen... Es tempranito y como que la garganta está medio cerradita Oye, no, 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 hermano Si yo canto nomás en el baño Y mi vieja me toca en la puerta y me dice Cállate, está haciendo mucho ruido Pero oye, ahorita que dices eso Les habrá pasado Es parte de esto Y sobre todo cuando cantan en vivo En clubes cerrados O al aire libre Lo que sea ¿Cuántas veces se han desafinado en los últimos meses? La verdad, Rubén A lo macho No, eso es de siempre Porque muchas veces no sabe uno cómo anda o así Pero sí, muchas veces sí Seguido Sí, uno se desafina un poco ¿Y tú, Miguel? Pues sí, como dice Rubén Fíjate que nosotros tratamos siempre antes de cada evento Con las clases que tomamos de canto Pues nos dieron ahí unos ejercicios Y los hemos estado haciendo Y en lo particular a mí me ayudó mucho A Rubén siento que también le ayudó mucho Y cada antes de tocarnos Ponemos a calentar Y los dos juntos Ah, tonto hay que calentar Y esto y lo otro Y ya para subirnos al escenario bien Y hacer el mejor trabajo posible que se pueda Pero a veces por cuestiones de De que el clima está muy velado Que, no sé Hay mucho polvo Se va a ir para la calle la Buki Y allá atrás Sí, allá se anda ¡Eh, Buki! Allá anda paseando ¡Vija, no se me vaya a salir, corazón! Oye, es que ahorita Donde estás es como en mi pueblo Yo soy de Tamaulipas Ese lugar Luego de la calle, ¿verdad? Es una banqueta Sí, aquí es la calle ¿Cómo se llama esa muchachita? Se llama Violeta Es mi sobrina Pues sí, pero no te oye Porque trae los audífonos Grítame a Violeta Ya me puso en... Fíjate, Rubén Que yo la estaba viendo También dije ¿Será calle? Porque había un carro No se nos vaya a salir ¿Para qué quieren? Está la calle Y los sembradillos De cáña, ¿no? Ahí Ahí están en frente Sí, es en frente Oye, pero volviendo entonces Ustedes obviamente calientan y todo Ahora, ahorita en este momento En esta transmisión Sin duda alguna Hay un compadre que le gusta cantar Que es aspirante Que igual quiere grabar un disco Y que está siguiendo esta transmisión En 107.1 La Z de Austin Con Miguel Ángel y Rubén Vocalistas De La Carnaval ¿Qué consejo le dan los dos? Rapidito, así A este compita que nos está viendo ahorita Que también tiene sus sueños Como ustedes lo tuvieron De cantar con el mariachi Con el karaoke Local, nacional Y que la oportunidad llega Así como les llegó a ustedes Y la tienen que aprovechar ¿Qué consejo le dan rapidito A mi comadre, a mi compadre Que nos están viendo ahorita Y dicen Oye, yo quisiera también ¿Cómo le hago? A ver Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Mi consejo es ese Y simplemente no dejar de soñar Y ponerse las metas Las metas que tengan Y tarde o temprano Se logran Ese es el consejo Que yo les doy A ver, mi Migue Así es Como dice Reforzando el comentario De mi compadre Pues ser persistente Y que no tengas Nada de vergüenza Y cuando Cuando andes en un lugar Que haya música O quieras cantar Tú párate Y me pide chance Me da chance De cantar una canción Y si te dejan Pues bueno Y si no te dejan Pues ni modo Para el otro Te vas a pedir chance A otro lado Y perder la vergüenza Porque así No sabes quién te está viendo O quién te puede escuchar Y puede echarte la mano Ahí con Con lo que quieres tú Cantar O en tu carrera Hablando de vergüenzas En la vida Fíjense bien Presten atención Rubén y Migue A ver ¿Cuál es la vergüenza Que de plan Así dijeron Chale Que en los últimos meses Desde que están Ya como vocalistas De banda carnaval Les ha pasado Tiene que haber una Por lo menos Que dijiste No inventes Qué barba A ver Échale Migue Tú eres el primero Rubén Como es un poco más grande Que nosotros Está pensando todavía Apenas le llegó La pregunta Ahorita La estoy cantando Dime una Migue Tiene que haber una Recientemente Que pase la vergüenza Hay varias Hay varias internas Hay varias externas No, no Externa No, interna La dejamos para el grupo Pero una externa Una externa Cuéntame Antes En un evento Íbamos allá en Chiapas Íbamos viajando lejos Y yo llevaba mi traje Bien todo Cuando llegué Y estaba Y nos cambiamos rápido Cámbiense Mi pantalón Antes de la tocada Del cierre Se rompió Oh Dios santo Se rompió Y pues Y pues no No tenía nada Para agarrarle Ni nada Entonces así me subí Y ya estando arriba Ya dije Bueno pues ya Ya vieron ahí Nos ponen la cámara Traigo el Zipper desabierto Chicas solteras Y empezó el gritadero Y ya lo agarraron De cura Ok Ya no Ya como quiera Ya medio lo disfracé Para que ya Le fueran carrillas El asunto es que Hermano Tú que eres A los dos que les gusta el fútbol El asunto es desde que salió este video De Zaguet Tenemos que O sea la verdad Este Es que Ahí tenía que presumir Sus atributos Los presumiste Miguel No No ¿Qué pasó? O sea Pueden buscar el video De Chiapas Donde dice Se le bajó el cierre A Miguel Ángel De la carnaval Para hacer Es que Le tienen que poner El video del pack De Miguel En Chiapas No hay pack No hay A ver ¿Cómo? ¿No hay video de pack O no hay pack? No No sé si hay video Ni nada Ni fotos No sé Yo Yo estaba dormido Ya Y la tuya Rubén ¿Cuál es la anécdota? Esa que dice Si me dio mucha vergüenza Es que no me acuerdo No me acuerdo De 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 alguna Pero De que tengo Tengo Digo A ver Tiene que haber una Si Si hay muchas No una De Pero a ver Una que me acuerde Es que son tantas Pues Mira En esta parte De la transición Vamos a poner Los pajaritos Que le ponemos Andrés Manuel López Obrador Cuando se queda pensando Miguel ¿Estás de acuerdo? Oye Pero bueno Mira Vamos Vamos rapidito Antes de aterrizar La entrevista En esto Estamos Primero En el mes Del día del padre Estamos todavía Que ya cuarentena Ya no es cuarentena Ya se pasó Y esto va a seguir Me parece que por un rato Rapidito ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Han tenido presentaciones? Ubíquenos un poquito En el espacio-tiempo Se la han pasado encerrados ¿Cómo están ahorita Rubén Miguel En este aspecto? Pues 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 encerrados ¿No? Porque Pues para cuidarnos Para cuidar a la familia Y Y Y parte de eso Pues también disfrutar A la familia Por ejemplo Ahorita Pues yo ya tengo que Yo creo un mes O más del mes Aquí en casa Y Y pues disfrutando Más que nada De la familia Claro Oye Rubén Tú eres casado Soltero Divorciado Arrejuntado ¿Qué eres? ¿Qué? Casado ¿Tienes muchachitos? Sí Tengo una niña Una niña de cuatro años Mira que bien Felicidades Felicidades para ti Y allá hasta Hasta Sonora Hasta Estás en Hermosillo Pero Eres de Navajoa Así es Mira Que yo he querido ir a Navajoa Te voy a decir por qué Allá hay una universidad Había El colegio El pacífico Que ahora es la universidad De Navajoa El Colpac En donde tu servidor Este Pertenece a la organización adventista Pero acá del norte Yo he querido conocer Colpac Ah Está muy bonito O sea que cuando vaya a Sonora Te voy a echar un grito Ahí está por la carretera ¿Cómo se dice? Guatavampo Guatavampo ¿Verdad? Sí Bueno muy bien No más que ya les dije Cuando he hablado con allá Con unos amigos De apellido Castillo Por favor No soya Porque me inflamo más Sí No por favor No El Colpac Desde la escuela Pues está muy bonita Está en medio de la nada Así en medio de las De las tierras de siembra Y no resalta todo ahí Bueno ya ves Entonces más o menos Para que veas Un día te voy a echar un grito Robert estás allá Y a Migue Pues tenemos que ir a Tenemos que ir a Jalisco Por cuestiones del Guadalajara Y de todo este rollo De la birria Etcétera Etcétera Pero Migue El mariachi El mariachi Bueno Iremos a Tlaquepaque O a ver a dónde Y los cantaritos ¿Cómo llaman? Los cantaritos No hombre Oye Un día cuando estudiaba Por allá en Guadalajara Yo no sabía que era el tejuino Pues no me tomé dos Y me quedé dormido en el camión hermano Ah cañón Yo nunca me he quedado dormido No yo sí Le echaron algo ahí Yo creo que le echaron algo Y me decía un primo Seguramente le echaron agua de lechuguilla Y ya sabes que esa sí te Alguno le relaja Y se queda dormido Oye pero hablando de Tú allá en Jalisco ¿Cómo te la está pasando Migue? Con lo de la cuarentena ¿Cómo está la familia? Etcétera Pues súper bien Fíjate que estoy bien feliz Acá Este Ya tengo como Tres semanas Y estoy con mi familia Y pues Estoy en casa Salgo pero Para allá para el monte Para el cerro Que a montar a caballo Que a ayudarles a A mis tíos A mi papá O a mi abuelo A trabajar en el cerro Y Pero nomás Aquí en la casa Todo bien Y disfrutando la familia Bueno muy bien A ver Estos que acaban de llegar Ya vi que llegaron varios A esta transmisión Gracias porque haces Share compadre Comadre Gracias porque Comparte la transmisión Gracias porque Dejas tus comentarios En este Prime Time Face to Face Que se origina Desde Austin, Texas Estamos hablando Con Rubén Caballero Y con el Migue De banda Y es la ¿Quién es el que grita? Es la carnaval ¿Quién dice? Todos los dos Los dos Es más toda la banda Toda la banda grita ¿Sabes qué? Esa parte de venta Que hacen de la banda Me gusta mucho Me harían el honor A ver ¿Quién se lo avienta? A ver Migue Y sigue Pura carnaval Eso Muy bien Oye Y ya para terminar Y todo este rollo A ver Cuéntame algo Rubén Migue se ve Pues muy joven De hecho Antes de entrar A la transmisión Que estábamos platicando Le dije Te calculo 22-23 Y me dice ¿Qué me dijiste Migue? Le diste Y latinaste Y luego Cuando le pregunté Mi edad Me dijo algo Pero a ver Yo te voy Digo Aquí Las estrellas son ustedes Yo soy el estrellado Pero sabes Que cuando yo vi Tus primeras fotos Y ahora que te veo Te veo Y te lo digo Con todo respeto Muy bien Está de veras De veras Es tanto trajín De la banda O de plano Si le dijeron Bájale a los burritos Y ahí a las comidas ricas De Sonora Mi estimado Rubén No pues Desde un principio Pues Uno Uno le tiene que bajar Un poquito a la de harina ¿No? Porque Pues para andar Más bien Para salud Y para andar bien También Porque No si me dijeron Bájale un poquito A la de harina No no Porque No no Porque de verdad He estado viendo Estaba Bueno Sigo su carrera Y ahora que te veo Así en vivo Sí definitivamente Estás un poco más Como dicen Más picucho de la cara Se nota que si le has bajado Un poquito Un poquito No muy diferente A cuando A cuando hace un año La verdad Felicidades El Migue El Migue Es el que parece Este ¿Cómo se llama? Jugador canterano Del Guadalajara Tienes un parecido Tienes un Tienes un parecido Entre Entre Al Zague Al Zague Ah no No sé No no sé Te acabas de pasar A quemar hermano Yo pues yo Como ni convivo con él ¿Qué pasó Rubén? ¿Qué pasó? Fíjate lo que Se sigue acordando Violeta Es que está hablando De eso ahorita Que no se salga Oye Migue Que no se salga Violeta Me pone nervioso Mírala ya Atrás de ti Ay anda Jugándolo más Oye este Entonces Sueña Sueña Va muy bien Ese tema Y con eso Terminamos ¿Cuál es el sueño Más grande De los dos? Yo sé que Puede haber mucho En la vida Pero me refiero A con banda Carnaval ¿Hasta dónde Queremos llegar? ¿Qué sigue? ¿Cuándo viene Probablemente El regreso A los jaripeos A los clubs A los bailes A las presentaciones? ¿Cuál sería el sueño De Rubén Ahorita? Ahorita yo creo que No Yo siento que No hay límite Ahorita le vamos A seguir dando Vamos a seguir Trabajando Y Y pues mientras Se acaba todo esto De la De la De la pandemia Igual Igual vamos a seguir Trabajando Y dándole Música A la gente De hecho Próximamente Vamos a hacer unos Vamos a A hacer videos Unas canciones En vivo Y Y así vamos A seguir De ahí Pues le vamos A seguir Con el disco En línea Y todo Ya vi Vi algunos Vi que tienen Algunos videos En vivo Desde el estudio Andaluz ¿Esos son recientes De hace unas semanas O ya se habían pregrabado? Eso lo grabamos Un poco antes De que empezara Toda la pandemia Estaría muy interesante Verlos con cubrebocas Cantando hermanos Estaría fabuloso Si haría viral La primera banda Que canta con cubrebocas Antes de que se pusiera Toda esta cosita Ahí Pero Pues ahí está el disco Yo creo que lo sacamos En un buen momento Para que la gente Que está en casa Disfrute de nuestra música Tal vez nos afecte Un poco Porque no vamos A las tocadas Ni no hay eventos Ni nada de eso Pero ojalá pronto Ya se acabe esto Y el sueño El sueño de ahorita Es que Todo vuelva a la normalidad Muy bien Rubén Caballero Vocalista de Banda Carnaval Miguel Ángel Desde La Z A La Red de Neta Les quiero agradecer Estos minutos Que nos regalan Que podamos platicar Que la gente se entere Donde están Rubén en Hermosillo Mi estimado Migue Por allá En el sur de Jalisco, México Lo que pasa es que Me emociona mucho Miguel Allá estoy en Guadalajara Allá me emociona mucho Soy jalisquillo también Y me emociona Me emociona Hablar del estado De Jalisco Ay disculpa Rubén No me identifico Mucho con Sonora Más que por las de harina Hermano Pero de ahí Pero los burritos ¿Qué tal? No pues me imagino Con maca o algo Y el Rubén Tiene el gusto Tiene el gusto De haber venido A mi casa Al pueblo Ya me lo traje una vez ¿Y qué tal? Aquí afuera Nos tomamos una foto Muy bien Muy bien Y Miguel Te dije que agarraras A Violeta Nos desconectó La internet Migue Ya nos apagó El moda Migue Muchas gracias Por haber estado En esta transmisión Multiplataforma Desde Jalisco Desde el Refugio Jalisco Que ha de ser un lugar Precioso para andar ahorita Gracias por conectarse Hasta Austin, Texas Y gracias por su música Por su tiempo Por su buen humor Y su buena actitud Felicidades Muchas gracias Gracias por el espacio Muchas gracias a usted A toda la gente De la radio Ojalá que pronto Nos lleven para allá Hasta Austin Con ustedes A cabina Y bueno Pues encargándoles Otra vez Nuestro nuevo tema Sueña El disco en vivo Desde el estudio Andaluz Music Y que esperen Lo que viene Y por cierto Por ahí Viene Ahora sí Algo nuevo Algo nuevo ¿Verdad compa Rubén? Gracias Antes Dilo Rubén ¿Quieres adelantar O ahí le dejamos Si no te dan tu manazo? No, no, no Mejor, mejor Pepe, pepe Nomás una última cosita ¿Cómo los pueden encontrar En las redes sociales? Este Redes sociales Miguel Carnaval En Instagram Y en Facebook Miguel Ángel C.Oficial Y bueno Por supuesto Sigan a las redes De la Banda Carnaval Banda Carnaval Oficial En Facebook Instagram Banda Carnaval Este Oficial En Twitter Arroba Guión Bajo Banda Carnaval Oficial También Les agradezco A los dos Muchas bendiciones Mi Padre Celestial Los cuide Los bendiga A ustedes A sus familias Muchas gracias Que tengan una excelente semana Muy amables Gracias Muchas gracias Igualmente Mandame un abrazo